Esto es lo que tú querías Yo soy fino, esto es trap de galería Usted eres un charro, Rocky de esquí, una porquería Yo un campeón, Rocky marciano, Rocky barboa, Rocky barbilla Tengo la ruta, tengo la vía, sí, tengo la vía Los gastos de noche, facturo todo el día Tanta plata que, que me gusta, que me chapeen Por eso le m***a, tú estás al pía Ustedes no saben lo que es estar en alta mar con 200 cueros ¡Gracias!